Una de las rolas en este programa súper especial Escúchalo Báilalo Y vamos a dedicar esta rolota Este es un rolón para el famoso Macondo Que sabe la rueda chiqui guau El más poderoso Donde que no se puede dice Sabroso Que llora el acordeón Así Llega el dujete de Zacateco Martín Sencera Para Pachis el Conejo Romario, Chata, Americanice y Buena C por ciento Famoso de corazón Liza Que chulado de acordeón El más poderoso Para Tarago, Rocío, Roque hasta el oriente Se llama los acordeones del barrio de la Meche Escúchalo Escúchalo de acordeón Que chula el acordeón El acordeón para sonidero latino Suéltalo Suéltalo Suéltalo, famoso Ahí está para especialmente saludar a mi hermosa Marianita Todo el perro 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 de acordeón El más poderoso Escúchalo Liza Llegó el famoso Checho y su amor Lupita Pliego Zapablito en topa siempre con el más cabrón El más poderoso Así Vigos y la tilapa salsera Hola, guau Báilale, mis Vigos Para Pau Serrano y el Chaparro de la Roma Se abrió la rueda Se abrió la rueda Como cumbia Para la vena del pueblo mágico Para el Borre Vix y los Huepalocos Fantasmas de la veintiocho familia Regos Llegó Mizarra Rodríguez El poeta y les son la raza Para Chivo Mises de Puebla Ciudad Serrano y los Cristianitos Bonsai Sensación Coca y Aquelitos del Olvido Oye Dizai Échale el acordeón Échale el acordeón a la Fleximanía Así Así Échale el acordeón a la Fleximanía Esa noche para las Betajas y la Hermita Zaragoza Que como la goza Y son Para la mala que nunca olvida Club Sexomanía Para el Bolas David, Tacas, Brian y César Para Chorris Para la Club Sección 7 Famosos Para el Alexis Marisol Naomi, José Miguel Que se liga en las Mixo Lucas Hoy El famoso Fer Cerro Drisostres La Barra de Corozo no quiere El más poderoso Para el Team Ekenragos Gracias a mi Ekenragos Y son Hoy de fiesta 67 aniversario Organización Tiernos y Trompudos Sí Señor El más poderoso Escúchalo Para mi Fernanda Díaz La más trampuda Más trampudas que tierna Mi chula Dizai Llegó la OPL San José de Payor Hidalgo Y ya llegó el panqueño de Choppy's hasta el cielo Para el Fish Recordando a la Meche con Famosos Dizai Para mi Neri Mirana Llegó Baila Que chula Que chulada el acordeón Los acordeones de la Meche Sí Señor El más poderoso Súndalo Súndalo Ahí Organización más buscada Villanos del sabor Fabián Calleja Fecha y publicidad Es el villano Para Chuy Iván Chaparro Y Atravieso TV La Habana del Gabocho Uy U la la Que chulada Que chulada de cordillón